Esta acción de gracias a Dios, bienvenido a Jesús, Chosquí, Chosquí, Cotó La Quisunique, pidole a Dios en esta noche La Quisunique, pidole a Dios en esta noche La Quisunique, pidole a Dios, aleluya Ofrele, vamos a aquel que vive Adelante, vijillero, cantamos y se A su nombre en esta noche Vamos a ver Si señor Al meditar Dios mío En las cosas Y que tú me has dado Mi corazón se enflama Tu rato de bocío Que no encuentro palabras Con que traspas mi Cristo En agradecimiento De mi alma para ti Para ti Cambiaste tú mi vida Y me diste Esperanza Y desde aquel momento Mi alma decidió Un gozo tan sufrirme Adelante, adorante de los años Has sido igual a la muerte De mi felicidad Agradecimiento Agradecimiento Si señor Aniversario del programa radial Hay un hogar donde quiero estar Agradecimiento 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cinco Acción de gracias a Dios Con la vida El director Pisto Saludos a la vida de Omar Pascual y Adiós Y a su nombre ¡Gracias a Jesús! Fuentes los aplausos en esta noche A su nombre en esta noche Quien vive Y su pueblo Ese grito de victoria Cristo vive para siempre Bendiciones a la iglesia Al pastor A la congregación Seguimos cantando ¡Sí! A petición de la familia Y un saludo para mi amigo David ¡Sí, señor! Y decimos Hermano Cristóbal La oración es la que vale ¡Sí, señor! La oración es la que va Sigue orando con valor La oración es la que va Sigue orando con valor Jesucristo Jesucristo Que te oye Y te dará Consolación Jesucristo Consolación Juanes Juanes y a las almas MP Allá en Houston, en Miami, en Atlanta, en Norte Carolina, en Washington Les doy la bendiga, gracias, bendiciones hermanos Pascual, allá en Houston, a todos mis buenos amigos A través de Canal 8, Alaska La oración es la que va, que sigue durando con valor La oración es la que va, que sigue durando con valor Jesucristo que te oye y te dará consolación Jesucristo que te oye y te dará consolación Para celebrar la fiesta en los cielos al llegar Para celebrar la fiesta en los cielos al llegar Gozados con los que se goza El Calvario de Ollamán está en la fiesta Soy yo, Sino Predicando a Cristo en los diferentes lugares Así que, saludos para mis buenos amigos La música inconfundible Salvos por Cristo Amigo Juan Señor Animación Animación, hermano Cristóbal Ya creeré que Kikotik Verdad, a gente van a celebrar Otro aniversario más A través de la radio A gente van a predicar a Cristo Van a cantar un último canto Verdad, a petición de los hermanos en Houston Van a cantar este tema musical Me solicitaron Y verdad, verdad Verdad, verdad Verdad, verdad Verdad, verdad Bendiciones Si aplausos Bienvenido a los pastores Si aplausos a los pastores Cantamos en gallero tono Para complacer a mi gente A través del Canal 8 TV Alaska Dios te bendiga Jairo Desde Santa Catarina Estaba acá Acá en la boca Costa de Yosha Nada menos Y nada más TV Alaska Canal 8 Con sentimiento Mi hermano Si señor Ayúdeme a cantar en esta noche Oh Dios Ayuda a tu siervo Cristóbal Ayuda a tu siervo Ayuda Oh Dios Oh Dios Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda Ayuda Oh Dios Ay dulce Ay dulce Cuando pega la lucha Cuando viene la prueba Cuando llega la enfermedad Cuando llega la tristeza Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Cristóbal Ayuda Oh Dios Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Salud Salud Para todos los pastores Que hoy están de fiesta Y para el transcurso de estos días Y los que están celebrando Día de la Santa Biblia En este mes de agosto Que Dios lo bendiga Si señor Esfuérzate Esfuérzate Director Cristóbal Del programa radial Hay un lugar donde quiero estar En los días lunes En los días lunes En los días lunes De diez a once Estéreo 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 La voz de Dios Oh Dios Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Las siervas, oh Dios, ayuda a la sierva, ayuda a la sierva, ayuda a Dios, cuando llega la lucha. Y cuando llega, problema, envidia, amenazas, cuando llega, frujería, hechicería, cuando llega, problema, ayuda a tu sierva, ayuda a Dios. Ayuda a tu sierva, ayuda, oh Dios. Ayuda a tu sierva, 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 oh Dios. Ayuda por favor, el hermano Pascual, hermano Cristóbal. Ayuda por favor, tu sierva, Señor. Ayuda por favor, los pastores, Señor. Ayuda por favor, tu pueblo, Señor. Ayuda por favor, la semillodora, Señor. Ayuda por favor. Estéreo, la voz de Jehová. Ayuda por favor. ¡Alaska! ¡Te dejen al ocho! ¡Uh! 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 ¡Eres de Olás! latte, me está corta esa cumbia. ¡Rica cumbia! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Salvos! ¡ISTría con貴 dance! ¡Va rolinehaciones! ¡Uh! ¡Sí, Señor! ¡Of course, employee, y ahí! ¡Gracias, gracias. ¡Gracias, gracias, gracias! Bendiciones de los dos videos más recientes y una oferta solo, hay que aprovechar por el día de hoy. Bendiciones hermano, pastor, tiempo chelá, porque el tiempo es corto, pero lo importante es cantar y cantar, no me gusta hablar mucho hermano. Amén. Y algo para el mes señor hermano, Chocico Toca. Queremos dejar tiempo para el hermano José Morales, que pasa a cantar aquí. Y ahora está la tarde para cantar los coros, ¿verdad? Chocico Toca, hermano.